Recupératebien.com. En el próximo ejercicio en piscina, lo que haremos es un ejercicio de enrollamiento anterior del raquís con relajación. Vamos a ver primeramente las posturas de las piernas. Podremos agarrar nuestras piernas por debajo de los isquiotibiales. Muy bien. También podremos agarrarla por debajo de las tibias, para alargar la zona del trapecio medio. O también podremos agarrarla de la forma normal, que es por debajo de las rodillas, siempre y cuando no aparezca dolor en la articulación femoropatelar, es decir, en la rodilla. Muy bien. Se trata de un ejercicio de flexión anterior del raquís con relajación. Vamos a verlo una vez más. Importante, cogeremos bien de aire en la caja torácica y haremos un ovillo con nuestro raquís o con nuestra espalda. Es un ejercicio de relajación y de estiramiento a su vez. Muy bien. Si vemos que no flotamos, podemos ayudarnos con una pelota bajo nuestro abdomen, que nos ayude a flotar. Ahora, haremos lo mismo. Cogiendo aire con la caja torácica, nos hundiremos y nos enrollaremos sobre nosotros mismos. Como podéis ver, aquí el agarre es bajo la zona del isquiotibial. Bueno, son distintas formas de hacer el mismo ejercicio. Eso es. Puedes seguirnos en recuperatebien.com Puedes seguirnos en recuperación.